¿Cómo podemos hablar con los muertos? ¿Qué es el miedo, Marta? Lo hemos sentido usted y yo. Tu merced cuando... te pegaron ese balazo cuando tenías tu casa en el Parque Nacional. Todo medio siglo de violencia. Que tengo 85 años y no soy revolucionaria. Ni me voy para el monte porque ya estoy muy vieja y no le camino ni media cuadra. ¿Qué es? Una mujer comprometida. Porque no queríamos ser el dogan de decir el cura guerrillero. No queríamos. Fue la última etapa de Camilo. Porque él lo practicó toda su vida. Si usted es una de las pocas personas vivas que lo conoció, que estuvo con él, que conoció a su mamá, que tenían pláticas muy cercanas en términos de sus decisiones personales, como, hey, me quiero ir a estudiar a no sé dónde, o me voy a casar. Eran amigos también, ¿no? Más allá de esta relación maestro-alumno, llegaron a ser amigos también, ¿no? ¿Qué piensas tú? Lo que está pasando con las FARC, que ahora están dando testimonio de los secuestrados, y eso... Esto es escalofriante. Yo quería hacer pensar la gente, así como yo aprendí a pensar. Mis películas que han sido con los que llaman hoy los nadie, los he hecho con campesinos, indígenas, pobladores de los barrios desplazados. Pues una persona que no conoces, es como acercarse a un reflejo, que finalmente está trasegado, no por el personaje, ni por su esencia, sino por la interpretación de terceros. Yo quería eso, que la gente se sintiera orgullosa de lo que es, pero pensando. Que la gente se sintiera orgullosa de lo que es, pero que se mirara, y supiese el valor que tiene, que se organizara. Lo que me cuestiona ahorita es, si es tan inteligente hacerlo, para morir pronto. Una persona muy entregada, ayudar a los demás. Su amor eficaz, lo practicaba realmente, en todas sus actividades. Cuando él escoge un barrio suburbano, como Tunjuelito, que era un barrio, que era un barrio casi de invasión, que apenas empezaba a formarse como barrio, él valía a dar todo. Todo para los que no tienen casa, los desplazados, los servicios que no tenían. Éramos un equipo, porque éramos voluntarios, de la Universidad Nacional, y cada uno trabajaba en el área, que había aprendido. Yo soy maestra, y estuve en mi escuelita dominical allá, en la casa que alquilamos. Y ahí los niños que me llegaban, eran niños que se veía, que tenían una vida muy, muy violenta, muy violenta, porque llegaban con las manitas, a veces fracturadas. Y cuando vi que esos niños bajaban por rampas, con cinco o seis ladrillos en la espaldita, ahí dije, hacer esa película. ¿Y por qué yo? Porque me dijo que usted era una de las pocas personas vivas que quedaba y que me había conocido. Y con ese, pienso que con un amor muy profundo, y un respeto muy profundo que tiene Marta por Camilo, yo voy a tratar de llegar, pero desde lo humano, que es lo que nos cobija todo. Quitémonos la ropa, quitémonos las ideologías, quitémonos todo. ¿Qué nos queda? Lo humano. Tratemos de llegar ahí, a ese Camilo, tratemos de llegar ahí, a esas ideas que nos pueden llegar a envolver a todos, y empecemos un diálogo, desde ahí. Te paraste ahí en una cosita, y le dices tu manifiesto. Y yo tengo las imágenes de esos viejitos que te cuidaban, un matrimonio que era muy lindo, te querían mucho. Cuando te oyeron decir que te ibas, te pusieron a llorar. Empezamos a hablar. Empezamos a tratar de encontrar ese diálogo e inventarnos esa historia. Entonces, ¿qué puede tener Camilo en esa otra dimensión? O que no puede tener, te lo digo, no tiene memoria, no tiene mucha memoria de quién fue. Va a redescubrir, tanto un poco su propia esencia, pero además qué fue quedando de lo que él caminó. Para mí sí era importante que Camilo se pudiese resignificar en el 2023, porque pienso que la memoria y los archivos no pueden estar simplemente distantes en tiempo y espacio sin tener unos vínculos directos con la realidad que nos acontece. Y finalmente no ha cambiado mucho la realidad de nuestro país, lamentablemente. Y finalmente, creo que esa parte final del discurso de Camilo en donde dice, está muy bien salir a las calles, está muy bien la efervescencia, está muy bien que todo el mundo quiera expresarse, pero eso se acaba como espuma. Hay que organizarnos, hay que estructurarnos. Y eso es mucho más complicado y aburrido que lo que pasa en las calles, pero hay que hacerlo. Y hay que tener que la gente esté detrás de sus líderes para corregirlos, apoyarlos, animarlos y para que no se tuerzan. ¿Cuál es la mejor particularidad que yo pude haber dejado en usted? Saber mirar, saber ver al otro, al hermano, al que está sometido, al pobre. No cerrarle la puerta en la cara porque, uy, ese ladrón tal vez me va a robar. Tener un corazón abierto para ayudar al que lo necesita. Está en este momento en las Cinematecas de Cali, Medellín, Bogotá. Estamos tratando de llegar a Bucaramanga y a Pereira, ¿sí? Como consolidarlas, ya como salas amigas de la película. Y Bogotá.